Hola que tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y cctv bien en esta ocasión vamos a presentar unos radios que nos acaban de enviar de nuestros amigos de la marca retevis technology pues nos mandaron dos equipos de radios modelo rt 68 como les comenté de la marca retevis una vez más agradeciendo a nuestros amigos de retevis que nos hayan enviado estos radios para hacer pruebas y presentarles a ustedes el modelo rt 68 de 2 watts de potencia es de la banda uhf vale entonces pues por aquí tenemos la el paquete que nos acaba de llegar directamente de retevis technology y bueno pues vamos a presentarlo para que ustedes lo conozcan y bueno pues a hacer pruebas con ellos no pues en caso de que ustedes quisieran adquirir estos equipos vamos a dejar un enlace en la descripción de este vídeo para que ustedes lo adquieran lo compren o que o consulten más información respecto a este equipo de radio de la marca retevis modelo rt 68 vale entonces vamos a proceder a abrir nuestra caja para que ustedes observen qué es lo que nos nos enviaron y bueno pues vamos a aprobar las vamos a programarlas y bueno etcétera no sale entonces seguimos pues bien perfecto vamos a proceder a abrir nuestra caja que contiene un par de radios perfecto vamos a proceder bien como podemos observar tenemos dos dos equipos de radio aquí están perfecto como primera estancia pues vamos a observar que nuestros equipos de radio su antena ya viene integrada ya viene integrada en nuestra en nuestro propio transector y también nuestro clip de seguridad o para ponerlo en nuestro cinturón también ya viene ya integrada en la batería vamos a quitarla y está ok el clip ya viene integrada a la batería y su capacidad de la batería es de 1200 miliamperes hora 4.43 watts hora y su voltaje es de 3.7 es de litio ion vale perfecto bien en la parte de atrás pues viene el modelo de nuestro radio rt 67 68 de la marca retevis y bueno pues nuestro radio pues es fácil de colocar su batería tiene un clip de seguridad push que solamente la empujamos y lo hacemos hacia arriba para colocarla es simplemente colocar primero en la parte de enfrente y simplemente es empujarla hacia el fondo perfecto trae lo que es su micrófono su altavoz su bocina en la parte posterior el ptt y en la parte del botón de escaneo de scan y bueno en la parte derecha de nuestro radio viene lo de frente traer sus entradas para el auricular o discreto o para el cable de programación perfecto tenemos lo que es dos 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 perillas uno de encendido y una de selección de canales también contamos con un indicador led para el encendido o recepción de señal perfecto vamos a mostrar por aquí su cargador de batería o de nuestro radio que ya prácticamente trae lo que es integrado el cable no lo podemos despegar ya viene pegado y lo que podemos observar que el cable es conexión a usb ahí está prácticamente en cualquier lugar que andemos si no tenemos por ejemplo algún cargador bueno en anteriores radios tienen que traer su propio cargador para poder cargarlo a la o conectarlo a la luz eléctrica en este caso estos radios ya traen su cargador con salida usb y dice que es de 5 volts a un amper vale entonces ya con esto nosotros conectamos y podemos conectarlo a la luz o a la corriente eléctrica vale la forma de colocar nuestro radio a nuestro cargador pues sería de la siguiente forma trae sus ranuras de los dos lados el cargador y simplemente la dejamos caer o colocar ya con esto ya se encuentra en nuestra base y así procede a recargarse perfecto también cuenta o trae un cordón de es un cordón de sujetación que podemos colocarla a nuestro radio y de así de esa forma por poder portarla ¿no? o simplemente pues colocarla a nuestro pintorón de de nuestro pantalón o alguna parte donde nosotros podemos colocarla vale pechera etcétera bien pues eh pues vamos a hacer pruebas con estos equipos vamos a hacer pruebas con estos equipos para que ustedes eh conozcan la marca el modelo y bueno sobre todo por la calidad de audio que va vamos a estar eh recibiendo con estos radios power on one power on one bien eh vamos a hacer pruebas para ver cómo nos escuchamos o cómo se escuchan estos radios y más adelante en otros videos pues vamos a conectarnos al programa y para poder visualizar eh la frecuencia que podemos editar los tonos subtonos y entre otras cosas ¿vale? entonces vamos a hacer pruebas a ver en este momento dos tres cuatro cinco seis siete ocho haciendo pruebas de radio en el canal uno escuchamos al retevis rt sesenta y ocho bien pues prácticamente lo que yo alcanzo a percibir en la calidad de audio la calidad de sonido que tenemos con estos radios pues es eh muy buena muy buena eh basado en otras eh pruebas que hemos hecho con algunos otros radios eh pues nos hemos escuchado diferente se escucha muy diferente el sonido el audio pues con estos radios pues se escucha perfectamente bien y claro uno dos tres cuatro cinco probando equipo de audio de radio rt sesenta y ocho de la marca retevis perfecto amigos pues hasta aquí nuestro pequeño video para presentar estos radios de la marca retevis modelo rt sesenta y ocho eh nuevamente agradeciendo a nuestros amigos de retevis technology por habernos enviado esos radios para presentárselo a ustedes eh nuestros amigos suscriptores de nuestro canal y pues sobre todo eh para que ustedes lo conozcan y también para que ustedes la puedan adquirir vamos a dejar el enlace en la descripción de este video o simplemente nos pueden consultar al enlace que vamos a dejar de nuestro número de whatsapp también en este la descripción de este video para que ustedes puedan consultarnos cuál sería eh algún proceso de adquirir esos equipos vale entonces pues hasta aquí nuestro video sin más que decir nos vemos hasta la próxima chao hola qué tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en cctv bien en esta ocasión vamos a presentar unos unos radios que gracias a los amigos de retevis que nos han mandado eh un unos pequeños radios para eh probar y bueno pues vamos a a ver cómo funcionan cómo eh que acá se tienen y bueno pues gracias a ellos vamos a promocionar estos equipos y bueno eh vamos tal vez a dejar un enlace en la descripción de este video para que ustedes lo puedan adquirir y bueno pues sin más que decir nos pedimos y nos vemos hasta la próxima chao ah ah Gracias.